En este mes en el que en México se festeja el Día del Padre, el Museo de la Basílica de Guadalupe presenta una obra en la que se aprecia la relación paternal entre Jesús y San José. Se trata de una escultura tallada en madera con decoración policromada y estofada que permite percibir a la figura de San José como modelo de paternidad y pilar de la familia cristiana, pues no hay que olvidar el respeto y apoyo que otorgó a la Virgen María, así como la protección y educación que brindó al niño Jesús. La escultura muestra a San José como un hombre joven, con barba y cabello largo, que sostiene en sus brazos a Jesús niño, quien está ligeramente cubierto con un paño. El infante a su vez estira su brazo derecho en dirección a su padre como si acariciara su barba, mientras que en su mano izquierda se posa un ave. Ambos personajes se muestran cercanos, retratando una dulce escena de amor paternal. Aunque se desconoce su autor, podemos inferir que data del siglo XVIII, debido a su talla, que no solo logra el realismo anatómico, sino también un gran movimiento en los piegues de las vestimentas y, sobre todo, a la rica ornamentación estofada de esta última, que combina diseños coloridos sobre la superficie de hoja de oro. Invitamos hacia nuestro público a que vengan y visiten el Museo de la Basílica de Guadalupe, y así puedan conocer esta maravillosa pieza que es parte de nuestro programa de pieza del mes. Les recordamos que nuestros horarios son los siguientes. Estamos abiertos de martes a domingo en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde.